hola bienvenidas de nuevo a nuestro canal hoy vamos a hacer unos cuadros para la habitación de nuestra bebé el primer paso que vamos a hacer es dibujar lo que queramos poner en nuestro cuadrito en este caso yo hice un hipopótamo para mi bebé un hipopótamo bebé en el primero en el segundo un perrito como este y en el tercero la jirafita en cada uno he hecho unos pasos para irles mostrando a ustedes cómo hacerlo si saben dibujar muy bien lo pueden hacer directamente en el cuadrito por ejemplo vamos a dibujar este y este es un hipopótamo fácil van dibujando la parte de encima la cabecita bajamos luego la boquita y dos fáciles de esos que pueden ir borrando si les queda más si no saben dibujar muy bien lo calcan lo retiñen bien con el lápiz luego lo ponen al revés y le hacen por encima haciendo que con la fuerza que estamos haciendo va a pasar el contorno del dibujo para los ojitos y para el delineado el contorno de acá de acá la división sus ojitos su boquita y todo podemos utilizar o un marcador negro rotulador negro o también una pintura que viene especial para delinear para que el verde no quede muy oscuro un escle con el blanco este este elIND de la comenzar con el delineado, así uno no, porque se nos mezcla el negro con los colores y no no va a quedar tan bonito, ¿vale? Así, siguen pintando, por acá, y nos va quedando así. Como decía al principio, pintamos, rellenamos nuestro dibujito y al final, fondo, espero ayudarlos mucho, les he dado esta idea, que les haya gustado, recuerden que si tienen alguna duda o comentario, escríbanme, estaré encantada de responderles, suscríbanse a nuestro canal y nos vemos muy pronto. Hasta luego.